Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me gustaría es reconocer el trabajo que realizan cotidianamente los activistas en defensa de los derechos humanos, que poniendo el cuerpo se juegan la integridad y la libertad para impedir violaciones flagrantes de derechos humanos, como son los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Es una vergüenza para mí, y creo que para muchos compatriotas, que aquellos que defienden los derechos humanos se tengan que enfrentar hoy a procedimientos penales por impedir violaciones flagrantes de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Creemos que esto es una situación insostenible y que no tiene sentido, y no tiene sentido desde ninguno de los puntos de vista. En primer lugar, decir que esta interpelación estaba dirigida a la ministra de Justicia, y estaba dirigida a la ministra de Justicia porque entendemos que es la responsable de enviar a los diferentes juzgados las resoluciones emitidas por el Comité DEX de Naciones Unidas para que sea efectivo su cumplimiento por parte de los tribunales y los juzgados en España. Desgraciadamente, nosotros preguntamos por justicia, nosotros preguntamos por derechos humanos, y el Gobierno nos quiere responder con economía, y quien va a responder a esta interpelación va a ser la ministra de Economía. Ahora, desgraciadamente, nosotros esperamos que el Ministerio de Justicia o que la ministra de Justicia no solamente quiera hablar del conflicto catalán, y no solamente quiera hablar del monotema al que permanentemente nos tienen sometidos PP y Ciudadanos, y quiera hablar realmente de cuáles son los problemas que cotidianamente afectan a los sectores populares. Eso es lo que pedimos al Gobierno, que tenga la valentía política de entrar al fondo de las cuestiones, y que entienda que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de nuestro país se tienen que cumplir, que son una obligación de todos los poderes del Estado, que son una obligación del Ejecutivo, que es una obligación del Legislativo, y que es una obligación también del Poder Judicial. En cualquier caso, hemos de decir que, si quieren que hable la ministra de Economía de Derechos Humanos, nos parece bien. Nos parece bien, pero debemos recuperar el concepto de economía tan olvidado en estos tiempos, ese sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos. Aquello que dio origen, precisamente, a que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se incluyeran también los derechos económicos, sociales y culturales, porque sin derechos económicos, sociales y culturales no hay democracia. Y hemos de decir que nuestra democracia está recortada en la medida en la que no se cumplen estas obligaciones internacionales. He de decir que, recordar, que España firmó en el 2009 el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en 2013 lo ratificó. Al ratificarlo, España, a través del artículo 96 de la Constitución Española y a través del artículo 10 de la Constitución Española, asume en su ordenamiento interno ese protocolo facultativo y asume en su ordenamiento interno el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso significa que debe ser reconocido por todos los poderes del Estado. Y ahí se habría la posibilidad para que las personas que hubieran violado sus derechos económicos y sociales pudieran reclamar ante una instancia internacional el Comité de Naciones Unidas, una persona física que encontrara violaciones flagrantes en materia de derechos económicos y sociales. Y en esa medida, los Estados, el nuestro también, se comprometen a garantizar que esas resoluciones serán respetadas, que las autoridades competentes las harán propias y harán todo lo que esté en su mano para que se puedan cumplir. Y precisamente esas resoluciones van a tener dos fórmulas. Una fórmula que van a ser los dictámenes, léase resoluciones, dictámenes análogos a sentencias judiciales y léase cautelares. Y cuando digo que son análogos a las sentencias judiciales, no lo digo porque me haya inspirado nadie, sino fundamentalmente por las cosas que escribe el Tribunal Supremo en sus sentencias. Y el Tribunal Supremo en sus sentencias deja muy claro, y quiero recordarle al Gobierno e invitarle a que se lea la sentencia del Tribunal Supremo 2747 barra 2018, referido a otra convención en contra de la discriminación de las mujeres, en las que nuevamente nos encontramos ante el problema de la inexistencia, en teoría, de mecanismos para el cumplimiento de las resoluciones de este comité en España. Ante esta situación y ante este debate jurídico, el Tribunal Supremo ha sido tajante al respecto. Y el Tribunal Supremo dice con mucha claridad que la convención entra en nuestro ordenamiento jurídico interno, que debe ser cumplida, y que la inexistencia de un protocolo concreto para el cumplimiento de sus resoluciones no exime de responsabilidad al Estado. Y este no es un asunto menor. Y no es un asunto menor en la medida en la que nuestro país ha tenido ya a estas alturas decenas de procedimientos ante el Comité de Naciones Unidas. Y, en concreto, tenemos un dictamen. El dictamen adoptado el 27 de junio de 2017 relativo a desalojos forzosos sin alternativa habitacional, donde, además, se compele al Estado, en primer lugar, a acatar las resoluciones, y, en segundo lugar, a modificar el orden jurídico interno. Algo que esta Cámara acogió de forma unánime en una moción no hace muchos meses y que, desgraciadamente, no se está cumpliendo en ninguna de las iniciativas legislativas que se han realizado hasta la fecha. Empezando por los desalojos express promovidos por el PDCAT y aprobados de forma fervorosa por otros grupos políticos, y recurrido por nuestro grupo ante el Tribunal Constitucional, como en estos momentos la ley de crédito inmobiliario que se encuentra en proceso de ponencia en esta Cámara. Quiero recordar, al mismo tiempo, que junto con esos dictámenes nos encontramos también con que el Comité de Naciones Unidas realiza informes anuales. Y, en los informes anuales, vuelven a llamar la atención a nuestro Estado. Dicen, insta al Estado a que adopte un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzosos que incorpore principios de racionabilidad, proporcionalidad y recurso efectivo, algo que, desgraciadamente, en nuestro país no se cumple. No se cumple el recurso efectivo en ninguno de los procedimientos en los que se ve afectado el derecho a la vivienda. Seguimos bajo el dictado de primero te ejecuto y discutimos después, sin que existan en estos momentos ningún mecanismo de coordinación que garantice una alternativa habitacional. Porque las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas lo dicen con mucha claridad. No puede haber desalojos forzosos sin alternativa habitacional mientras existan recursos suficientes para proveer desalternativa. 3.400.000 viviendas vacías, muchas de ellas en manos del SAREP, es decir, pagadas por la gente trabajadora de este país. Y en un momento, además, en el que están aterrizando fondos buitre que atacan edificios enteros poniendo en cuestión el derecho a la vivienda de población vulnerable, vemos como existe una absoluta incapacidad para poner freno a la voracidad de los buitres en nuestro país. Y es cierto que nosotros en estos momentos ponemos mayor hincapié en las personas que se encuentran en especial vulnerabilidad. Pero, miren, yo estuve en un edificio amenazado por una inmobiliaria propiedad del Banco de Santander a los que personas con especial vulnerabilidad están amenazadas de desahucio, como es en Patiña, en la provincia de La Coruña. Y estábamos en una asamblea con los afectados y había personas que hablaban de situaciones durísimas, durísimas por su especial vulnerabilidad. Y había un vecino, una vecina en concreto, que decía, yo no estoy en una situación tan vulnerable, pero voy a estar a su lado lo que haga falta, porque cualquier día, cualquiera de nosotros y nosotras puede sufrir un percance, puede tener un resbalón. Y ahí tiene que estar el Estado, y ahí tenemos que estar todos y todas para que nadie se quede tirado en el camino. Quiero recordar lo que dice el Tribunal Supremo, el carácter vinculante y obligatorio para el Estado de los protocolos facultativos. Quiero recordarlo porque se olvida. Quiero decir que hace falta formación a los jueces que les explique el artículo 96 de la Constitución y el 10 que se los recuerde una y otra vez para que sepan que los dictámenes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se tienen que cumplir y que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tienen que cumplir, aunque les moleste a los bancos. Miren, este año, el 24 de agosto de 2018, se creó, por parte del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos. En esta dirección general es donde llegan las resoluciones cautelares del Comité desde Naciones Unidas cuando existe un problema de flagrancia ante la violación de derechos humanos. Personas con especial vulnerabilidad que se encuentran ante la inminente violación de un derecho. Y el Comité dicta cautelares. Dicta cautelares y se las dirige al Estado y llegan a manos de la Abogacía del Estado. La pregunta es ¿por qué se obliga a las personas afectadas a tener que ir con una fotocopia al juzgado y que el juzgado tenga que reconocer o no esa resolución cuando esa resolución está en manos de la Abogacía del Estado? ¿Por qué se obliga a eso? ¿Quieren saber cuál es el resultado? Que de las 27 cautelares solo se han cumplido 10 y hay 17 vulneraciones flagrantes de derechos humanos de las que yo en esta tribuna quiero hacer responsable al Ministerio de Justicia? No es tan difícil enviar un mail no es tan difícil enviar un fax no es tan difícil decir desde el Ministerio de Justicia a los juzgados competentes que ese desalojo forzoso no se puede ejecutar porque es una violación de derechos humanos y es una obligación del Estado cumplir esas resoluciones. Pedimos algo muy sencillo cumplir la legalidad y queremos decir que en cambio qué fácil es y qué solicito está el Ministerio del Interior para crear operativos que desalojan personas como una mujer en situación de vulnerabilidad en Parla con 67 años y sin recursos económicos. Ahí no hubo ningún problema para ponerse en contacto y para tener un dispositivo policial que sacase de en medio a los activistas de derechos humanos que son los que están defendiendo la legalidad internacional ante la dejación del Estado. Creemos que eso es una situación absolutamente inadmisible inadmisible y nosotros y nosotras vamos a estar al lado del movimiento popular vamos a estar al lado de los defensores de derechos humanos y lo vamos a decir una y mil veces gobierne quien gobierne los derechos se defienden. Muchas gracias señor Mayoral. A continuación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Economía y Empresa. Muchas gracias presidenta señoría señor Mayoral empiezo lamentando que le decepcione que sea yo la que vaya a responder a sus preguntas pero estará de acuerdo conmigo en que la interpelación va mucho más allá que un simple planteamiento de hay que cumplir las resoluciones está usted hablando de temas sustanciales de temas importantes que se relacionan con derechos económicos y por eso haré lo posible por responder a la cuestión de fondo que usted plantea. Y déjeme comenzar manifestando mi más absoluto acuerdo con usted en la defensa de la vivienda como un derecho social como un derecho que en última instancia es indispensable para poder ejercer con dignidad otros derechos humanos políticos y civiles y que es un elemento importante de los derechos económicos sociales y culturales a los que usted se ha referido así lo reconoce en nuestra constitución así está recogido en otras cartas fundamentales que España tiene suscritas como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y es en este bueno como en el resto de ámbitos en el que el Gobierno actúa sobre la base de un principio fundamental que guía nuestra acción que es la defensa del interés general y eso pasa por supuesto por la protección de los colectivos más vulnerables tiene usted toda la razón cuando dice que todos nosotros cualquiera de nosotros se puede encontrar en esta circunstancia a lo largo de nuestra vida y por eso es fundamental que el Estado que todos los poderes del Estado que todos los poderes públicos protejan aquellos colectivos más vulnerables en situaciones como la que usted suscita la situación de desahucios de personas en situación de especial vulnerabilidad por ejemplo o incluso cuando no hay una alternativa habitacional es un grave problema surgido al calor de la crisis económica y financiera de los últimos años que ha generado situaciones sociales muy difíciles y dolorosas y que tenemos que tener en mente en todo momento además de la protección de los más desfavorecidos el interés general también nos exige pensar en preservar los sistemas que han permitido que casi el 77% de las familias españolas tengan una vivienda en protección perdón una vivienda en propiedad como ha dicho mi compañera la ministra de Hacienda hay que tener cuidado y no demonizar todo un sistema sino tratar de atender aquellas situaciones evitar los abusos y tratar de proteger a los colectivos más vulnerables sin por ello como decía poner en riesgo un sistema que sí que canaliza recursos hacia las empresas y las familias teniendo en mente este interés general estamos trabajando para conseguir un sistema de acceso a la vivienda que funcione de forma correcta que goce de seguridad jurídica y que evite los abusos como he dicho anteriormente y estamos actuando en tres ámbitos desde el Ministerio de Economía y Empresa mejorando la regulación hipotecaria e incrementando la protección de los ciudadanos desde el Ministerio de Fomento para facilitar el acceso a la vivienda y desde el Ministerio de Justicia mejorando los mecanismos de coordinación para poder detectar cuanto antes situaciones de vulnerabilidad como aquellas a las que usted se ha referido que puedan ser cubiertas por los servicios sociales correspondientes son todos estos aspectos que son cubiertos por los dictámenes del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas que usted ha mencionado dictámenes que si bien no son vinculantes señalan circunstancias o lagunas que desde los poderes públicos debemos tratar de solventar como he dicho anteriormente más allá de que se trate o no de dictámenes que sean vinculantes o que sean asimilables a las sentencias del Tribunal Supremo yo creo que lo importante no es discutir tanto esta cuestión formal como tratar de solventar las cuestiones de fondo que se suscitan y aquí yo me aparto de usted puesto que no comparto su valoración de que estas cuestiones no estén siendo tratadas por las iniciativas legislativas que vienen a esta Cámara el Gobierno está actuando de forma decidida en los tres ámbitos que le he señalado y permítame comenzar por mi ámbito de responsabilidad y lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y Empresa y por ejemplo el proyecto de ley de crédito inmobiliario presentado por el anterior Gobierno que está actualmente en tramitación en esta Cámara se están produciendo en estos días reuniones entre los distintos grupos parlamentarios que están siendo apoyadas desde el punto de vista técnico por nuestro Gobierno y que creo puede ser una respuesta importante aparte de las carencias que usted ha señalado por eso estamos impulsando desde el primer día con carácter prioritario avanzar en este ámbito se trata de la transposición de una directiva que justamente nació con la voluntad de incrementar la protección de los clientes hipotecarios y que se trata de un proyecto como decía que está siendo mejorado creo en su paso por la Cámara con mejoras sustanciales por ejemplo aumentando el número de impagos que tienen que producirse para que se pueda declarar el vencimiento anticipado reduciendo la comisión por reembolso anticipado por parte del cliente más de lo que se preveía en el proyecto de ley original en particular para las hipotecas a tipo variable facilitando la anulación de las cláusulas que no cumplan lo exigido por la ley incrementando la formación del personal que comercializa préstamos inmobiliarios sobre los derechos de los prestatarios la formación sobre estos derechos y la conciencia de la obligación de protegerlos es más se está discutiendo una modificación para dejar más claro que esta ley no afectará a los procedimientos de ejecución que ya se han iniciado con anterioridad y que actualmente están paralizados para evitar que se puedan reactivar de forma masiva estos procedimientos de ejecución cuando se adopte la ley que está actualmente en tramitación precisando que esta normativa sólo será de aplicación a los contratos firmados a partir de su entrada en vigor se está ayer mismo se ha llegado a un acuerdo para clarificar quién debe hacerse cargo de los gastos que conlleva firmar un crédito hipotecario dejando por parte del cliente únicamente la tasación y para las entidades financieras todo el resto de gastos y como usted probablemente sabe y es un último punto importante a señalar en 2012 se aprobó un código de buenas prácticas bancarias que obliga a las entidades financieras adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos diferentes opciones antes de ejecutar una hipoteca según el último informe de la comisión de seguimiento del código de buenas prácticas que hoy mismo va a ser remitido al congreso de los diputados hasta junio de 2018 se han acogido a este procedimiento casi 54.800 deudores hipotecarios y de ellos 46.800 han accedido a una reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se ha acordado la dación en pago de ahí la importancia de la posibilidad que se está examinando por parte de los grupos parlamentarios en el contexto de la negociación de la ley de crédito inmobiliario de introducir en la ley una enmienda que haga que este código de buenas prácticas sea de aplicación permanente es decir que las entidades adheridas que actualmente son prácticamente todas las entidades financieras deberán aplicar el código a todos los préstamos hipotecarios y no únicamente a los firmados antes de 2012 eso supone que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que hayan firmado o vayan a firmar un contrato hipotecario podrán agotar todas las posibilidades que ofrece el código para reestructurar su deuda o acceder a una quita antes de perder su vivienda o entregarla en dación con un alquiler social cuando no exista otra alternativa creemos que estas son las medidas que la ciudadanía está reclamando y tratamos de avanzar lo antes posible en la protección de sus derechos por eso como decía hace un momento es urgente llegar a un acuerdo con esta ley para que sus beneficios se apliquen cuanto antes y también para evitar la cuantiosa multa que puede tener que pagar nuestro país España y en última instancia los contribuyentes españoles si no adoptamos esta ley lo antes posible dado el retraso que ya acumulamos en la transposición de la directiva a la que me he referido un segundo ámbito de actuación y ya termino con lo que hace el Ministerio de Economía es la creación de una autoridad de protección del cliente financiero para encargarse de forma integral en las reclamaciones relativas a la banca los valores los seguros y los fondos de pensiones nuestra intención y en este sentido estamos trabajando con los supervisores con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores es que esta autoridad pueda emitir dictámenes que sean vinculantes para las entidades financieras es decir se trata de dar una respuesta eficaz a través del ordenamiento jurídico e institucional de nuestro país a la situación de los ciudadanos tenemos también la intención de que los ciudadanos no tengan que pagar nada por acudir a esta autoridad de protección y no necesiten ni abogado ni procurador para haber protegido sus derechos en esta instancia además de las acciones que estamos impulsando desde el Ministerio de Economía el Ministerio de Fomento y usted lo sabe muy bien porque es parte del acuerdo al que se ha llegado con su formación política nuestra intención el Gobierno en este ámbito está actuando para proteger a quienes sufren dificultades para acceder a una vivienda o directamente ya la han perdido por eso desde que se creó desde que inició este Gobierno la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos creó un grupo interministerial para tratar del tema de la vivienda el Gobierno se ha comprometido a incrementar progresivamente el presupuesto y anual de vivienda incrementar el parque de viviendas en alquiler social en colaboración con otras administraciones usted se ha referido a este tema y empoderar a los ayuntamientos para que puedan intervenir en caso necesario finalmente el Ministerio de Justicia como usted ha señalado es el competente para la coordinación de la actuación y las relaciones con los organismos internacionales y desde el Ministerio de Justicia se está trabajando para mejorar la coordinación en este ámbito tanto con los órganos judiciales como con los servicios sociales autonómicos y locales para evitar que puedan producirse desahucios de familias especialmente vulnerables o sin una alternativa habitacional nuestra intención es que sea obligatorio contar con un informe de los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones competentes puedan ayudar a las familias afectadas familias en la situación que usted ha descrito de forma tan tan clara y tan y tan pasional para que puedan ayudar a las familias afectadas del modo que mejor se adapte a sus circunstancias en línea precisamente con las últimas recomendaciones que nos ha hecho las Naciones Unidas igualmente el Ministerio de Justicia está estudiando la posibilidad de avanzar hacia procedimientos civiles rápidos y eficaces por los que en colaboración con los servicios sociales se puedan identificar los casos de personas especialmente vulnerables de modo que el propio juzgado pueda arbitrar dentro del proceso de ejecución hipotecaria medidas para su protección en conclusión señor Mayoral creo que está claro que este gobierno ha puesto el carácter social de la vivienda en el centro de su agenda política al combinar acciones de emergencia en el corto plazo con iniciativas de carácter estructural pensando en el medio y el largo plazo estamos completamente decididos a mejorar las garantías legales y procesales para todos y especialmente para las personas afectadas en ejecuciones hipotecarias y desahucios que cuentan con menos recursos económicos y coincidimos con usted en que muchos de estos casos estamos hablando de la necesidad de respetar y proteger los derechos más fundamentales de familias muy vulnerables con niños con mayores con discapacitados a cargo por eso y porque este gobierno respeta profundamente los dictámenes de organismos con tanta autoridad por el comité de derechos económicos sociales y culturales de Naciones Unidas pero sobre todo por convicción estamos actuando en multitud de frentes para asegurarnos de que se hacen efectivas todas sus recomendaciones sean o no vinculantes porque lo importante no es tanto cumplir con la forma sino hacer frente a los problemas de fondo a los que todos debemos responder desde todos los poderes públicos muchas gracias muchas gracias señora ministra señor mayoral tiene la palabra señora ministra la verdad yo no sé si es el agua que dan en el ministerio de economía o algo pero su respuesta me recuerda mucho a las respuestas que me daba el señor Quintos en esta cámara no lo puedo evitar yo pregunto por el principio de legalidad y usted me habla de la ponencia de ley de crédito inmobiliar yo estaría encantado y si quiere no hay ningún problema y vamos a instarla en una interpelación urgente para que usted y yo podamos debatir aquí acerca de los contenidos de la ley de crédito inmobiliar y yo voy a estar encantadísimo pero yo le he preguntado por otra cosa yo le he preguntado por el artículo 9 de la constitución que es el cumplimiento del principio de legalidad y la verdad no me deja de sorprender que usted como ministra del gobierno aquí arriba en esta tribuna no tenga usted claro que los dictámenes del comité son vinculantes yo le vuelvo a recomendar la sentencia del supremo tenemos que resaltar que el dictamen que emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que por expresa previsión del artículo 96 de la constitución española forma parte de nuestro ordenamiento interno tras su ratificación y publicación del baratino oficial del estado que por imponer el artículo 10 la norma relativa es tal 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 y son obligatorios son vinculantes yo de verdad que le invito a que lo lean invito al conjunto del gobierno a la ministra de justicia también porque ha creado un órgano y usted me dice que están tomando todas las medidas que están y están en el centro y están muy preocupados pues es muy sencillo ¿por qué no ponen un FAS? ¿por qué cuando llegan las cautelares del comité desde Naciones Unidas desde el ministerio de justicia teniendo una dirección general no se envía un FAS al juzgado? en respeto al principio de legalidad artículo 9 de la constitución española ¿se va a cumplir con la población el artículo 9 de la constitución española o como estamos en conflicto con las entidades financieras y con los fondos buitre las entidades financieras y los fondos buitre van a seguir estando por encima de la ley? esa es la pregunta que yo le estoy haciendo al gobierno no es otra y esa pregunta desgraciadamente no me contestan y ustedes están preocupadísimas por que se demonice a las entidades financieras y a los fondos buitre sinceramente y yo en este caso me hubiera gustado poder tener un debate en materia de derechos humanos con la ministra de justicia porque sé que de estas cosas sabe en este país se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población vulnerable por parte de las entidades financieras y el estado lejos de proteger a la gente se ha puesto al lado de las entidades financieras ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos que eso es lo que ha faltado en este país por eso este gobierno duda ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos hay principios internacionales que se tienen que cumplir verdad justicia reparación y garantías de no repetición esa es la obligación del estado la desgracia es que la impunidad de las entidades financieras en perpetrar violaciones de derechos humanos contra la población trabajadora de nuestro país es impune la impunidad es absoluta y creemos que eso es lo que nos trae precisamente a situaciones tan graves tan graves como esta le vamos a pedir simplemente que se cumpla el principio de precaución no nos hable de que van a ustedes a utilizar el comodín de la llamada ante las situaciones difíciles cuando hay una situación difícil detectada en un juzgado que van a llamar a servicios sociales no no primero se para el desalojo y luego llaman porque si no nos encontramos con que al final es jugar a la pelota entre las diferentes administraciones públicas no se ejecuta la violación de derechos humanos y luego seguimos hablando del resto yo le quiero decir ya que ha mencionado usted la cuestión del derecho hipotecario y todas estas cuestiones decirle que las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea también son vinculantes y le invito a que lea la primera de todas la sentencia del caso aziz y que me explique por qué ustedes igual que hizo el señor guindos no modifican el artículo 698 de la ley de juiciamiento civil que nos está planteando que no tenemos derecho a la defensa que nos ejecutan primero y discutimos después eso ya en la primera sentencia nos decían que era ilegal ¿sabe usted que para poner sanciones a un estado no solo se hace por incumplir los plazos sino por incumplir reiteradamente la legislación europea? ¿sabe que nuestro país está incumpliendo de forma reiterada las obligaciones en el ámbito europeo para proteger a los bancos en contra de la población trabajadora? ¿sabe que nos pueden poner una sanción y que la vamos a pagar entre todos y todas? pues parece que usted no lo sabe y sabemos por qué se hace la modificación y se eleva rango de ley el código de buenas prácticas claro que lo sabemos porque hay una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que dice que ese código de buenas prácticas no se puede alegar en un procedimiento judicial y no puede ser una herramienta de defensa queremos decirle si quiere hablar de derecho hipotecario le pedimos en primer lugar que hablemos del derecho a la defensa si tiene dudas yo le invito a que hable con la señora Margarita Robles yo la conocí hace muchos años cuando todavía era vocal del consejo general del poder judicial y yo era un picapleitos que defendía gente en situación de vulnerabilidad y fuimos a hablar con el consejo general del poder judicial precisamente para plantear que la gente se estaba enfrentando a procedimientos judiciales sin defensa porque a la gente no se le informaba ni tan siquiera en las demandas de ejecuciones hipotecarias que le arruinaban la vida le echaban de su casa y le condenaban a deudas perpetuas no se le advertía que tenía derecho a un abogado de oficio y a la justicia gratuita eso sabe usted lo que provocó decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria en indefensión y sabe lo que es eso atentar contra los principios más básicos del derecho a un juicio justo aquí se ejecutaba la gente se han violado sus derechos para proteger a las entidades financieras y nosotros queremos decirle que nos ponemos del lado del principio de legalidad que queremos que los bancos y los buitres cumplan la ley y eso significa que el Estado se tiene que poner del lado de la gente y sentarle la mano de una vez por todas a los responsables de la crisis y del sufrimiento de nuestro pueblo las entidades financieras y los fondos buitres no tenemos duda de quiénes son nosotros si quiere le damos nombres y apellidos de los responsables muchas gracias muchas gracias señor mayoral para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de economía y empresa muchas gracias presidenta señor mayoral permítame que aproveche estos últimos minutos para fijar unas cuantas ideas fundamentales y sobre todo que no haya ningún equívoco ni confusión con lo que yo he dicho en primer lugar le insisto en que este gobierno comparte respeta y asume en su totalidad el papel de la vivienda como un derecho social esto está reconocido en nuestra constitución en las cartas que hemos suscrito y de la misma manera suscribimos por supuesto el principio de legalidad las personas las empresas las instituciones financieras todos tenemos que cumplir con la ley y por eso el sector financiero está sometido a una regulación particularmente amplia desde el punto de vista prudencial desde el punto de vista de su comportamiento el principio de legalidad por supuesto hay que cumplirlo en segundo lugar el gobierno es plenamente respetuoso de los dictámenes y recomendaciones que nos llegan de instituciones multilaterales sean o no vinculantes a mí me parece que mejor que pasar el tiempo discutiendo si son o no vinculantes o si son asimilables a las sentencias judiciales que por supuesto son de obligado cumplimiento lo importante es dar respuesta a los problemas que usted está planteando que me parece que son muy pertinentes y para ello estamos muy centrados en lograr actuaciones preventivas es decir un marco jurídico que nos ayude a proteger a los ciudadanos y a evitar esas situaciones indeseables que usted ha descrito que me parecen tremendamente preocupantes que me parecen un problema muy grave al que hay que dar respuesta y por eso creemos que hay que hacer un marco jurídico que prevenga que establezca mecanismos de protección antes y además tenemos que tomar acciones reactivas a corto o largo plazo cuando la ejecución hipotecaria es inevitable para evitar que los colectivos más débiles se queden desamparados o que se conculquen sus derechos yo creo que he sido absolutamente clara y que la acción del gobierno desde el primer día que hemos tomado esta responsabilidad es absolutamente inequívoca en este sentido a mí me parece que más que lanzar diatribas contra unos u otros lo mejor es utilizar los instrumentos legales a nuestro alcance para mejorar el marco y creo que esto es lo que procede en una sede parlamentaria como la que tenemos aquí en particular cuando tenemos entre nuestras manos determinadas normas que puedan dar respuesta a estos problemas no se trata de evitar una discusión sino más bien de tratar de encauzarla hacia aquellos instrumentos que están bajo nuestro control y que actualmente están siendo discutidos en la sede parlamentaria para garantizar que se persiguen los abusos que hay un marco jurídico protector y que en definitiva estamos dando respuesta a los problemas de los ciudadanos que es la prioridad de nuestro gobierno y en este contexto lamento francamente que usted considere que todos los instrumentos que estamos impulsando y las mejoras que los grupos parlamentarios están introduciendo en la normativa aplicable no valen para nada yo no comparto esta evaluación me parece que el trabajo que se está haciendo en el marco del crédito inmobiliario es absolutamente válido es muy valioso y por eso insto a todos los grupos a que sigan avanzando en este sentido creo que las mejoras que se han introducido y que yo he desgranado en la primera parte de mi respuesta mejoras que pasan por mejorar la información a los ciudadanos por aumentar la responsabilidad de las instituciones financieras y de las personas en el ámbito del consejo de la evaluación de la capacidad de pago de las personas reforzar la responsabilidad también y el papel de los notarios en todo este proceso garantizar que los ciudadanos están bien informados con un plazo suficiente aumentar los umbrales para poder llevar a una ejecución hipotecaria elevar a rango legal el código de buenas prácticas que usted puede que le parezca irrelevante y me parece importante que una serie de conductas que han beneficiado a miles de personas como le he indicado y que hoy vamos a informar a esta cámara ese tipo de normas y de medidas precautorias y de acciones antes del lanzamiento de la vivienda han llevado a mejorar las condiciones para muchas personas me parece que elevarlo a rango legal no tiene que ser considerado como una cuestión baladí o menor el garantizar que no se va a reactivar los desahucios que estaban en marcha cuando se adopte la ley de crédito inmobiliario todas estas medidas y todas estas mejoras me parece que son absolutamente valorables absolutamente positivas y que tenemos que apoyarlas por lo menos desde el ministerio de economía y hacienda perdón de economía y empresa desde el primer día que he tomado esa responsabilidad lo que estamos haciendo es prestar nuestro apoyo decidido sin ninguna duda desde el punto de vista técnico a todos los grupos parlamentarios para poder mejorar el grado de protección como lo hice también desde Europa cuando tuve que ver con la adopción de la directiva correspondiente en mis responsabilidades anteriores es decir que lamento que usted no valore las mejoras porque me parece que esto es lo que hay que discutir en la sede parlamentaria en definitiva señor mayoral yo creo que está claro el marco en el que se mueve este gobierno este gobierno es sensible con las necesidades de las personas es un gobierno que escucha que reflexiona que trata de llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios y que actúa con celeridad y con la máxima responsabilidad como hemos puesto de manifiesto con real decreto de ley de modificación del impuesto de actos jurídicos documentados teniendo en cuenta la protección del interés general y muy en particular de aquellas personas más vulnerables muchas gracias muchas gracias